Buenas tardes mi gente, Bobby de este lado, Astibo. Estoy un charamico, soy Suba. Mi tercer café del día, voy pan de un panameo. ¡Veo, que lo que es! ¿Y usted? ¿Está bien? ¿Y el cuny? El cuny estaba aquí casi ahora. Si tuve un garrito rojo para el que va por ahí adelante, para que vienes a verte en la iglesia. Ya, está en la iglesia, apu. Yo le llego ahora. ¿Está bien? ¿De carrera? ¿Un garrito rojo de carrera? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! Señores, voy pan de Leonel, pana mío, full, 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 artista, cantante, ator. Toda la vaina, el hombre se detuvo a morir. ¡Señores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La gente mía aquí, atoa! Papá, dejé de estar dando pena en internet y que los riñones, que vaina. Dime. Que sabe, tranquilo. Viene a recortarme, hacerme un feo durísimo. Adentro, ¿vi usted? Y respeto. Señores, estamos aquí en de Leonel, no bulto, la gente ha sido. Mi gente, miren, estoy aquí con piedadero personal. Yo sé que hay pares de pares míos, pero tú ya tienes que volverlo. Mira, pase por el de México. El padre habló. Sí, pero estaba durmiendo. Peso, no te quille, al favor. Señores, tengo uno de los tigres más duros aquí, recortando. Es un fake, que me dura. Estamos en Charamico, gente. Sosúa, Puerto Plata. La gente es dura aquí. Papá, dime, ¿qué están los temas? La vaina, no es yo. No, como es, güey, pero más chato. Ya. Yo te voy a decir algo, marido. Las cosas pasan para que, para que tú aprendas muchas veces. ¿Entiendes? Pero la culpa no la tiene la otra persona. Tú tienes que conocerte a sí mismo. ¿Entiendes? Cuando tú te conoces a sí mismo, tú sabes para qué tú das y para qué tú no das. Oye. Entonces. Los semestres de la vida. ¿Tú sabes dónde tú lo pagas? En la calle, cogiendo lucha con la gente. Aprendiendo. La iglesia no es, la iglesia no es el cielo, manito. En la iglesia, por ejemplo, está lleno de gente con defectos. Con todos los tipos de defectos. Entonces, si tú te pones a analizar, eh, Dios no se equivoca. Porque la palabra de Dios fue inspirada por él. ¿Entiendes? Entonces tú ves todos los problemas. Por ejemplo, dime tú. Yo comencé a leer el libro de Corintio. ¿Qué pasaba en Corintio? Corintio era una ciudad que había una característica. Era como La Vega. Era como Punta Cana. Era como Puerto Plata. Como aquí, como en otro tiempo. Era un esquema turístico. Donde todo el mundo iba. Pero si tú te pones a ver, ¿cuál era la característica? Que la gente iba a constituirse. ¿Entiendes? Que entonces había un problema. Que había un... Había un templo. ¿Entiendes? Donde la sacerdotisa. Era un templo pagano. Se acostaban con los hombres y todas las vainas. Hacían ungidas y todas las cosas. Entonces, como sea un destino... Es un destino... Que todo el mundo que viajaba... Por ese canal. Tenía que pararse. Ya tú sabes. Los vicios. Las modas. Y los asuntos. La cultura. Era una ciudad muy cosmopolita. Entonces. Había una iglesia. Donde el apóstol Pablo. Tú me entiendes. Se dio cuenta de que había sectarismo. ¿Entiendes? Sectarismo. Que algunos se consideraban mejor que otros. Por eso tú ves el versículo que dice... Eh... Eh... O sea... Apolo regó. Pero dio que despecimiento. O sea. Porque había uno que le gustaba como era Apolo. Tú me entiendes. A otros le gustaba como era Pablo. Tú me entiendes. A otros le gustaba como... Como era otra gente. Entonces la iglesia. Sí estaba dividida. Pero pasaban muchísimos problemas. Porque los mismos miembros de la iglesia. Tú me entiendes. Se sometía. A la justicia. Haciendo hermano de Cristo. Yendo a la iglesia. Pero él. La carta de Corintio. Va dirigida a esas personas. Que dentro de la iglesia. Causan división. ¿Entiendes? Entonces. Él lo puso claro. Él dijo. Oye. El ministerio de Escrito. Ya. Pero que pasa. Que ahora mi gente. Estamos aquí. No bulto. Bobby de este lado. Eh. Hablamos. Saludame a tu hijo. Señores. Estoy aquí. Con una estrella. Pero también. Es mi barbero personal de. Sosuba. Puerto Plata. Vamos a revisar los controles. Leonel. Dame la luz. Saludame a la gente allá. De aquel lado. Buenas bendiciones para todos. Estamos aquí. Señores. La gente activa con Leonel. 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 Estoy con mi barbero personal. Un artista durísimo. De aquí. De República Dominicana. Chequelo. Porque cuando ese tigre arranque. Yo creo que. Leonel. Si tu te pegas. Tu vas a dejar de recortar. No. Voy a dejar de recortar. Por mal. Pero a mi. Para la gente mía. No. Porque tu no vas a tener tiempo. Ya. Manito. Pero un ejemplo. A la gente de mi corillo. La gente. Ya. Tu lo vas a seguir haciendo. Tu crees que tu lo sigas haciendo. Te va a dar tiempo. ¿Tú crees? No. No puedo más. Yo salgo de aquí. Pero la gente. Ya. Ya. Voy a tener que. El IBEG. Si tu te pegas. Tu crees que tu vas a tener tiempo. Tu no vas a tener tiempo. Tu no vas a tener tiempo. Con sus hits. Como que se llama. Esa. 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 Yo no le voy a llegar mucho a esos temas, yo soy de otra línea, entonces yo no me quiero meter al medio porque mucha gente, pero venga acá, ese tigre está raro, esta entrevista es porque Leonel y mi Valverio, señores, y quiero que mi gente del país, si es que en su página, su página, Leonel The Star, también en Instagram, Leonel, hay muchos artistas, yo he visto gente que pegan un tema, y eso es una loquera, que se le mete, una vaina, y después se desaparece, ¿tú has conocido el tigre así? Claro, muchísimo, hay miles que han pegado el penis, son by four, ¿te acuerdas de vida? Claro, me pegaron el tigre, o Pan femmes on the Star, ¿verdad? No, no, ese tigre, ese tigre tiene su cuarto, pero tiene su cuarto, con lo que tú estás mendoando, no, lo que pasa es que él es un cantante coreano, porque tú sabes que el otro güey, yo estoy respondiendo a la pregunta que tú me estás diciendo yo digo de aquí, de aquí, de RD, de RD, artista así loco, que soltaron el trabajo porque pegaron un tejo y después tú ves que están cogiendo lucha, tú has visto gente así, porque yo he visto aquí en San Pedro muchísimo, porque hay gente que se tiene que casar con la gloria, siempre en ella, y sin la gloria ponerte para ella y tú tienes alguno, porque sabes que hay artistas que no les gustan los artistas, ¿tú sabías? mi artista favorito es Marco Witt, ¿Marco Witt? oh my god, ¿sabes que lo esperaron el del corazón? sí, yo siempre oro por él, siempre les fue de mucha bendición para mí y americano, eso es lo que le llaman Michael Smith Michael Smith, ¿por qué me cantaste favorito? yo siempre lo hago ¿ellos no cantan bachatas? no, no, ya 100% como... tú eres cristiano, ¿verdad? oigan bien señores, un talento con llamadas bueno hermanito, yo veo que tú tienes mucho talento, tú estás trabajando bien, los videos también la letra, los arreglos la gente que son amantes de esta música, que siguen esta música tienen que darle seguimiento a mi brother Leonel que el hombre tiene un proyecto de Lionel, hay que mencionarlo así Lionel Star ese nombre, ¿de qué viene, Leonel? ¿tú te inspiraste en algo? sí, yo soy abreviado, tú estás comunicando... ya, lo veo, lo veo, lo veo tú tienes tu mano, ¿verdad? tú tienes tu mano, yo sí, sí, Gabriel Adonai ok, tú estás firmado yo mismo que no, si él dijo que no yo no hace los videos ok tú no mano, yo te puedo llamar, ahí está en que el video sale, toda la información nuestra y también también es importante porque tú lo que cantaba chata los enteros no pueden cantar con pita no estamos en proceso ya tú tienes que te falta más o menos una fiesta si alguien te quiere contratar por donde anda no, todavía tú sabes estamos en el tú sabes que ahora viene viene el intercambio, tú me entiendes tú vas a tener que abrirle por ejemplo a bachatero, para que la gente te conozca tú me entiendes y eso es cotilla récord el grano de trigo tiene que ser el primero que ha llevado a público o sea, no nadie crece sol muy bien entonces nosotros estamos abiertos a diálogos también, a propuestas bueno, la gente que escuchen el tema de Onel le ponen llegado a mi gente el tigre está duro aprovechalo ahora que está en especial el hombre está está verde todavía quiero decir esto por aquí no como en forma de de pre-prestárea ni de reenporte quizá mañana yo viero porque yo estoy por donde voy ya he tocado alguna puerta y se me ha cerrado no es normal es normal y de gente que yo pensaba que lo amigas altita bachatero ¿qué te gusta, Leonel? bachatero tú sabes que Romeo es la invitación de todo ¿tú crees? de todo bachatero para mí si Romeo a mí me robó el corazón en muchos sentidos tú sabes que la primera vez que Romeo se presentó fue creo que fue en San Cristóbal en Vaní en Vaní eso es lo que me gusta de él eso habló muy bien de él no, por eso era cuando Romeo lo que pareció mal pero la gente no lo entendía porque la gente lo que estaba acostumbrado al estilo de bachata rústico ¿tú me entiendes? si el bachatero o fusiones y cosas él usó él usó muchas cosas de la NB porque si tú ves lo primero lo que quiere parecer encantar de la NB tú notabas los demás míos tienen un parecido si y no, bien bien